Hola equipo, Pablo de CrossFit Gymnastics. CrossFit Open está llegando a su fin y tenemos dos nuevos movimientos gimnásticos. Tenemos los wall walks y tenemos los handstand push-ups estrictos. Para la mayoría de nosotros, los primeros seis minutos van a ser la clave de todo este workout. Hay mucho trabajo de los hombros, un periodo de tiempo muy corto, así que resistencia muscular es la clave aquí. Los wall walks van a ser la clave aquí. Queremos mantener una buena posición de hollow durante todo el movimiento para proteger la espalda para esos snatches, pero también nos va a ayudar a ser más eficientes y a mantener una intensidad alta. Queremos mantener los hombros activos y no abrir tanto los brazos cuando estemos caminando. Si me siento cómodo con este movimiento y tengo la fuerza necesaria, entonces podemos dar pasos más largos. Si conseguimos pasar a la siguiente ronda, la clave va a ser mantener tensión durante todos los handstand push-ups, creando una buena base piramidal, una buena pirámide, un buen quiebre, manteniendo los codos cerrados y una buena posición escapular. Esto me va a ayudar a proteger los hombros para los snatches más pesados que siguen. Así que si hemos trabajado las posiciones virtuosas de estos movimientos, no tendremos ningún problema con el nuevo estándar. Diviértete y disfruta de este último workout de loco. ¡Gracias! ¡Gracias!